Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a un nuevo webinar de Internet en el Aula. No sé si me estáis escuchando bien. Si me estáis escuchando, por favor, si me podéis escribir en el chat. Ah, estupendo, muy bien. Muchas gracias, Juan José. Buenas tardes. Gracias, Néstor. Bienvenido desde Venezuela. Bueno, esta tarde vamos a tener con nosotros a Mercedes Andrés López y a Inés Andrés López. Mercedes ya está en la sala, si no me equivoco. Voy a tratar de pasarle el control de vídeo y de audio. Hola, José Luis, bienvenido. Mercedes, si puedes aceptar los controles de audio y de vídeo. María Ángeles desde Noruega, en esta tarde de julio. También, bienvenida. Hola, Mercedes. Creo que ya estás ahí. No sé si... Hola, ya tienes micro. ¿Te oye? Sí. Bueno, yo os estoy escuchando, pero Inés tiene algunos problemas. Entonces ella va a estar viéndolo desde un ordenador y luego nos vamos a cambiar el sitio. Ella está intentando... Estupendo, muy bien, Mercedes. Muchísimas gracias. Lo primero, darte las gracias por la colaboración. Hola, yo saludo. Hola, Inés. Buenas tardes. Hola, en cuanto pueda conectarme con otro ordenador, vuelvo. Estupendo. Muy bien. Muy bien, Inés. Hola a todos. Mercedes, yo no sé si tienes webcam. Sí, estás ahí. Estupendo. Sí. Estupendo. Ya te vemos. Sí. Como no puedes hablar... Perfecto, vale. Si me lo escribes, estupendo. Bueno, entonces os voy a presentar cómo va a comenzar Mercedes. Empezamos por Mercedes Andrés López. Mercedes es la responsable del Departamento de Promoción Cultural del Instituto Castellano Leones de la Lengua. Y ella lo que nos viene a presentar son algunas de las iniciativas que este instituto va a llevar a cabo a lo largo del verano. Comenzando mañana viernes, 13. Entonces, hoy nos da una primicia realmente Internet en el Aula. Te lo agradecemos mucho, Mercedes. Van a comenzar con este tipo de actividades todo el verano, todos los viernes del verano. Tú me corregirás después cuando te vuelva a dar voz, si me equivoco. Y es un intento de acercar la lectura a los centros educativos y en general a la población ahora que estamos en verano. Y esa va a ser la primera parte del webinar. La segunda parte la va a llevar a cabo Inés Andrés López, que es profesora de Lengua y Literatura en la ESO en Burgos. Y ella nos va a hablar de una iniciativa concreta que se va a llevar a cabo en los jardines del Palacio del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Y en ese palacio en concreto se va a llevar a cabo una serie de recomendaciones lectoras que forman parte de otro proyecto colaborativo. Pero bueno, si os parece, ya veo que tenemos bastantes participantes ya en la sala. Entonces, si os parece, Mercedes, voy a tratar de darte ahora ya el control del audio y del vídeo. Y ya puedes tú empezar tu recorrido cuando quieras. Una vez más, muchísimas gracias por la colaboración. A las dos, Mercedes, Inés y a todos sus asistentes por estar aquí en una tarde veraniega. Y bueno, vamos a intentar pasarte ahora ya ese control a ver lo que sucede. Néstor. Vale, perfecto, perfecto. Estupendo. Pues mira, antes de comenzar voy a contestarle a Néstor brevemente, que nos plantea una pregunta en cuanto a las presentaciones. Sí, Néstor, las presentaciones están colgadas en Internet en el aula, en el evento. Siempre se cuelgan en el foro de cada webinar con antelación a la celebración del mismo. Y después, a posteriori, cuando se termina el webinar, colgamos el vídeo con la grabación del webinar completo. Y también colgamos un podcast. Mercedes, si estás preparada, yo ya me escondo para dejarte a ti toda la cámara. Y adelante, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias María Jesús y perdona a todos por estos problemillas técnicos. Inés está aquí a mi lado con otro ordenador, pero está teniendo problemas, así que quizá cuando termine yo mi parte de la presentación, ella se conecta a veces, sí, inevitable a veces. Bueno, pequeños problemas que hay. Quizá os resulta un poco llamativo el título de la presentación. Y en realidad yo os voy a contar un poquito lo que hacemos en el Instituto de la Lengua. Y después Inés os cuenta lo que vamos a hacer mañana, que alguien estaba preguntando, Joaquín, ¿cuál es la relación entre el ICIL y cuentalibros? Bueno, pues ella os lo va a contar. Una de las relaciones es que yo trabajo en el ICIL, soy ahí responsable de promoción cultural. Inés, que es una de las responsables de cuentalibros, es mi hermana. Entonces estamos intentando trabajar un poquito juntos. Vale. Bueno, os cuento que nosotros en el Instituto de la Lengua, por ponernos un poco en antecedentes, es un poco algo que no se conoce mucho. Y nosotros lo que queremos es darlo a conocer entre todos los hablantes de español y también entre aquellos docentes que podáis estar interesados a lo mejor en participar en algunas actividades que sí tienen que ver con lo que hacéis en clase o podéis acercar a los alumnos o, bueno, o podéis estar interesados porque hacemos muchas cosas, como vais a ver. Nuestras cuatro líneas principales son estas que tenéis aquí puestas. Hacemos publicaciones sobre lengua y literatura españolas. Si alguien está interesado luego más concretamente en alguna, las vendemos a través de la web, también las vendemos en la propia sede, pero bueno, puede haber alguien que esté luego interesado en preguntar por ellas o lo que sea. Hacemos investigación sobre los orígenes del español y nos centramos también en enseñanza de español y formación del profesorado de español en todos los niveles de enseñanza. Eso suena un poquito raro, pero lo que venimos haciendo es dar cursos de formación a profesores de español como lengua extranjera y algún curso de formación del profesorado. También hacemos actividades de difusión y promoción del castellano y aquí entraría todo el tema de trabajo con docentes que nos va a interesar un poquito más. Bueno, os he colocado aquí algunas de las fotos de nuestra sede porque algo que vamos a tratar a lo largo de la presentación es que veréis que es una sede muy monumental, además de muy bonita, pero el problema que tenemos es que esa primera foto que veis está tomada desde el muro exterior y mucha gente llega ahí y dice, ay Dios mío, esto es una cosa monumental a la que no puedo entrar. Pues al contrario, lo que queremos es que la gente entre, que no tenga miedo, que no se asuste y que pase ese pequeño muro porque lo que queremos es que aquí todos compartamos actividades, difusión de la lengua y de la literatura. Veis aquí nuestra sala de exposiciones, en la foto de la derecha arriba. Vemos también en esta foto, que si os llama un poco la atención, bueno, este palacio fuese del gobierno franquista y aquí vivió Franco, dicen, durante la guerra civil, y dicen que aquí en frente de esa chimenea firmó el fin de la guerra, pero bueno, es más leyenda que otra cosa. Y esta es nuestra sala de conferencias, donde mañana Inés va a estar participando para contarnos algo sobre cuentalibros. Aquí veis que tenemos unas aulas bastante amplias, que son las que aprovechamos con los alumnos cuando vengan, que luego más tarde un poquito os cuento. Esto es porque vieseis un poco la sede y cómo es. Os paso a contar un poco lo que es la primera línea de lo que hacemos, las publicaciones. En primer lugar, tenemos un método de enseñanza de L propio. Ay, lo siento María Ángeles, si se pierde la voz. No sé si lo podemos arreglar. Bueno, pues, como os vengo diciendo, hay un método de español que hemos hecho nosotros, trabajando con todos los alumnos que hemos tenido, y este método sí que os digo que está colgado gratuitamente, por si alguien lo quiere, en una página que se llama micastellano.com. Os lo pongo aquí en el chat. Hay que registrarse, pero el registro es gratuito y aquí tenéis todo el material de esos libros. Si alguien da clase de español para inmigrantes o tiene interés en sacar algo, pues están ahí colgados. También hemos hecho algunos trabajos sobre el éxito disponible de las zonas de Castilla y León, si alguien está interesado. Y también hemos hecho otros trabajos de recuperación de revistas literarias de Castilla y León. Y, bueno, tenemos un amplio catálogo. Si alguien está interesado, está en nuestra página web, que la tenéis al final, pero es esta, que os la dejo también en el chat, y se pueden consultar a través de la web. Además, estas obras las podéis consultar en la sede del Palacio, porque si alguien se quiere acercar, estamos abiertos a que todo el mundo entre y esté ahí con nosotros. Tenemos una biblioteca de español como lengua extranjera, en la que tenemos diversas publicaciones, manuales, etc. Y, además, están todas nuestras publicaciones. El horario es de 9 a 2 y media y de 4 y cuarto a 6 y cuarto. Bueno, pues un poco para que lo sepáis, pero tampoco es el contenido total de la charla. En la línea de investigación de los origenes del español, no os asustéis con esta diapositiva tan densa. En realidad lo puse yo más para acordarme que otra cosa, pero os lo cuento un poquito a mi manera. Lo que hacemos es trabajar con todo lo que está escrito en piedra, toda la epigrafía que hay en la península ibérica, la tenemos catalogada en fichas. Y esto está abierto a todo el público. Es decir, que si alguien tiene interés porque resulta que hay una inscripción en la iglesia de su pueblo y no sabe lo que quiere decir, pues viene al instituto y nosotros lo buscamos. Y todo lo que se haya dicho sobre esa inscripción, pues lo tenéis ahí. Gratuitamente lo podéis consultar. Y ahora estamos avanzando con la epigrafía de época medieval. Como habéis visto antes en la diapositiva anterior, Elizabeth, sí podéis encontrar esa información en la red. La tenéis en nuestra página web y aparte tenemos una pestañita en la web en la que veréis Orígenes del Español, ¿vale? Y también Il Cil en Twitter, como os está diciendo María Jesús. Pero cualquier pregunta al final, pues ya para eso estamos. Bueno, pues como os vengo diciendo, habréis visto también en el apartado de publicaciones que hemos sacado una publicación titulada Los Becerros Gótico y Galicano de Valpuesta. Pues se trata de unos documentos escritos que parecen ser más antiguos que las glosas y lo que hemos hecho ha sido trabajar sobre esos textos. Vamos a hacer, no sé si te estás refiriendo a eso Joaquín, pero vamos a hacer un congreso sobre las glosas y lenses en el instituto en octubre seguramente o en noviembre. Todavía no está fijada la fecha con algunos expertos. Entonces, bueno, abierto está a todo el mundo, que todo lo que organizamos ojalá que se extienda y que venga la gente que para eso se hacen las cosas. Y bueno, como os vengo diciendo, pues si alguien tiene interés sobre esto, tenemos una sala específica para la investigación de los orígenes del español y pues se puede acercar, visitar, y no sé si alguien trabaja con eso, pero bueno, ahí estamos abiertos. Aquí veis lo bonita que puede ser la sede para algunos cursos de español como lengua extranjera, que sí que es verdad que los alumnos se encuentran bastante cómodos en la sede y hacemos cursos de español para extranjeros, cursos de inmensión lingüística, cursos de español para uso profesional y de formación del profesorado. Supongo que si a alguien le interesa algo de esto, no sé si conocéis a algún extranjero, pero puede ser los de formación del profesorado. Cada año hacemos un curso específico de formación del profesorado de español como lengua extranjera de nivel muy básico para gente que tiene formación de didáctica, pero muy poquito de español como lengua extranjera en noviembre. Y hacemos otros cursos a lo largo del año. Os digo aquí que además el ICIR se incorporó a la red de centros asociados del Instituto Cervantes en el 2010, que también es una cosa poco conocida porque parece que siempre son pequeñas academias o así. Y os hablo del curso este que organizamos cada noviembre. Entonces, bueno, si alguien tiene algún interés, pues al final me podéis preguntar. Y llegamos a la parte que igual nos interesa un poquito más, lo que hacemos de actividades de difusión y promoción del castellano. No lo he dicho hasta ahora, pero prácticamente todas las actividades que hacemos de difusión y promoción son gratuitas, excepto algún curso como el del Cervantes que sí que es de pago y algunos cursos en los que se ofrece, para hacer el certificado, pues cobramos 10 euros a veces. Ahora tenemos un curso, por ejemplo, el 1 y el 2 de agosto en el Burgo de Osma y en ese cobramos 10 euros por el certificado, pero vamos, que son cantidades muy simbólicas. Pues entro a contaros un poquito lo que hacemos con actividades de difusión y promoción del castellano. Aquí veis que tenemos varias exposiciones y os he puesto alguna fotografía para que veáis lo que hacemos. En realidad, en cartera tenemos un montón de exposiciones que hemos producido nosotros y las vamos moviendo por Castilla y León en principio, porque es donde más nos movemos y si nos las piden para otro sitio de España o incluso de fuera, que las hemos intentado llevar, pues se hace. Veis aquí una que se llama El arte en la palabra y aquí lo que mostramos son pinturas de Rafael Alberti, por ejemplo, algunos textos de pintores, poemas, o sea, se trata de mostrar a gente que... pintores que escriben y escritores que pintan, o sea, que sea un poco el contrario. Aquí veis otra sobre la generación del 27 y bueno, en fin, para alguien que parecía que antes os interesaba los orígenes del español, ahora en el Palacio de la Isla tenemos una exposición sobre los orígenes del español que va a ir a Aranda en un mes. Normalmente en el Palacio de la Isla siempre hay una exposición, a no ser que estemos de cambio o de montaje. También si a alguien le interesa el catálogo de exposiciones, pues lógicamente nos podéis decir o ver dónde han estado, lo que sea. Y también hacemos otro tipo de actividades como congresos, seminarios, algún recital y algo que os llamará la atención un poquito y que yo creo que es interesante es que hemos organizado las comisiones interacadémicas. En realidad eso se conoce poco, pero creo que es una labor bastante importante. La nueva gramática que todos conocéis seguro, pues se ha organizado a través del Instituto de la Lengua que reuníamos a todas las personas de las reales academias, no solo de la española y trabajábamos con ellos. Aquí veis cómo están todos reunidos en nuestra sede, pero ha habido reuniones en otros sitios. Muchas gracias Elizabeth y a todos los que venís diciendo desde lo interesante que es. Aquí veis cómo también hay algún recital, como os digo, todas estas actividades son gratuitas. Este recital lo hicimos en La Bañeza, en León, y es un recital sobre filandones que hacemos todos los años. Participamos en ferias del libro también, aquí lo veis, y organizamos todo tipo de actividades. En esta conferencia, por ejemplo, tenemos a la hija de Miguel de Libes y a su biógrafo, que estaban hablando sobre él justo en un homenaje que hicimos después de su muerte. Y como veis, pues también tenemos muy buena colaboración con la Real Academia de la Lengua Española. Esta fotografía se refiere a la presentación de la publicación de la que os he hablado. Antes, los Becerros Gótico y Galecano de Valpuesta, que fue avalada por la Real Academia y la presentamos allí. Ahora os contesto a esto de las exposiciones virtuales. También hemos organizado una actividad que yo creo que es bastante interesante y seguimos haciéndola con periodistas conocidos que nos hablan de cómo utilizan el español. En esta fotografía tenéis a Concha García Capoy y a Juan Ramón Lucas, pero hemos trabajado con Andrés Averasturi, con Juan Manuel de Prada, Nieves Herrero, María Teresa Campos y, bueno, muchos más que ahora no se me vienen a la cabeza. Y por último también organizamos algunas veces obras teatrales. No sé si conocéis a este actor, seguramente si os digo que salía en física o química sí, por eso elegí la foto, aunque no significa que tenga más o menos calidad que otros actores, que está representando a García Lorca. A lo mejor si os lo digo, pues bueno, sí que lo veis más reconocible. Es un poquito una selección de lo que hacemos, porque en realidad si consultáis nuestra página web, hacemos un montón de actividades de este tipo, entre otras muchas. Y todas estas actividades están abiertas a que venga cualquiera. O sea, alumnos de instituto, gente que quiera, profesores que vayan porque les interese, gente de la calle cualquiera. Lo que creo que es interesante es que no solamente los talleres que estamos empezando a organizar con institutos, de lo que os voy a hablar ahora un poco más adelante, se aproveche, sino que a lo mejor os cuento mi experiencia como profesora de español, como lengua extranjera. Cuando vienen los alumnos a estudiar aquí al Palacio de la Isla, a mí me gusta aprovechar estas actividades para trabajarlas luego en el aula. Si a lo mejor se pueden ofertar estas cosas gratuitamente, podemos llevar a los alumnos y luego trabajar con ellos, pues puede ser interesante. Concretamente, yo hacía muchas actividades con los alumnos sobre la sala de exposiciones. O sea, que la exposición me sirviese de excusa para trabajar algo. Antes de pasar al tema de los talleres, os contesto un poco a estas dudillas. Lo de Guadalajara, que me está comentando aquí Inés por detrás. Bueno, fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara hace dos años. En 2010, cuando Castilla y León fue invitada de honores, es cierto, lo que está comentando Elisabeth. Estuvimos allí, yo tuve la oportunidad de ir y colaboré con el encuentro de género, que hace allí todos los años la universidad, que por cierto fue una experiencia estupenda. Y además organizamos la exposición de los orígenes del español, de la que os vengo hablando, la que está ahora en el Palacio de la Isla, precisamente se inauguró allí en Guadalajara. También esta persona que veis aquí, este hombre que está en la presentación del libro, que es el responsable, José Manuel Ruiz Asencio, estuvo allí hablando sobre los orígenes del español. Y en cuanto a exposiciones virtuales, ahora estamos empezando a meternos un poco en Pinterest, porque nos gustaría empezar a colgar todas esas exposiciones que ya están producidas, pues que estén ahí colgadas de alguna manera, pero estamos empezando a desarrollarlo, no sabemos muy bien en qué va a terminar. Sí que tenemos interés, porque ese material está ya trabajado y lo que nos interesa es que salga a la luz y que se vea. Y si uno no puede acercarse a Burgos porque está en México, por ejemplo, pues ojalá que lo pueda ver a través de la web. Además de eso de las exposiciones virtuales, sí que me gustaría contaros que esa página web, micastellano.com, que os he colgado antes, tiene una pequeña pestañita que se llama micastellano.tv y allí colgamos una pequeña parte de todo lo que hacemos. Bueno, la plataforma no soporta vídeos de más de 10 minutos y las actividades normalmente no son de 10 minutos, pero colgamos un poquito de cada una y por lo menos así se puede ver algo. Y de las exposiciones también, claro. Y del taller que hará mañana Inés en el Palacio de Cuentalibros, pues también estará colgado, si nos dais un poquito de tiempo, como dos semanas. En cuanto al taller de desmitificar la relación entre el castellano y los demás dialectos, pues estaríamos encantados, o sea que habría que pensar de alguna manera. Estamos abiertos a propuestas, o sea que fenomenal. Al final de la presentación tenéis mi email y yo encantada de recibir propuestas. En cuanto a eso, desde luego, siempre que hemos trabajado con las reales academias, perdón, que no quiero decir la real academia, está claro que esa es la idea, ¿no? Que no hay gran diferencia o que por lo menos no hay diferencia cualitativa. Pues os cuento un poco lo que estamos haciendo aquí y después me parece que Inés os puede contar un poquito mejor su experiencia porque ella ha asistido a estos talleres que hemos hecho abiertos. Como veis, aquí tenemos un grupo de personas que están visitando el palacio. Por cierto, esta fotografía que veis es esa sala de estudio de los orígenes del español. Y bueno, estamos abiertos a que vengan a visitarnos centros de personas mayores, de adultos, colegios, institutos, etc. La experiencia ha sido que llevamos en esta sede desde 2008. Venían los institutos a verlo y se nos quedaba un poquito cojo porque si venían con el profesor de lengua, se les enseñaba el edificio, lo que hacíamos, pero como que faltaba algo más. Entonces este año hemos empezado a trabajar con una iniciativa que se llama La Isla de las Letras, que Inés ha estado en ella y luego os cuenta un poquito más abajo. De hecho, esta fotografía pertenece a esa iniciativa. Pero bueno, como os digo, creo que os lo va a contar mejor Inés que vino con sus alumnos, estuvo haciendo unos cuantos marcapáginas y luego os cuenta qué tal le fue. El año que viene nos hemos metido en un proyecto del Ayuntamiento de Burgos que se llama La Ciudad También Enseña y en él lo que pretendemos es eso, estar más abiertos a los institutos. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hacíamos en La Isla de las Letras, pero lo que pretendemos es llegar a más institutos. ¿Vale? En nuestra base de datos se lo enviamos a los institutos de Burgos porque lógicamente es más normal, lo más fácil para ellos venir sin tener que desplazarse. Pero si alguien de otro sitio de España está interesado en venir, estupendo. Y os digo que los talleres que hacemos con los alumnos y las visitas son gratuitas. O sea, si alguien está interesado tendría que pagar el transporte, claro, pero lo que hacemos nosotros es gratuito. María Rosa, pues si quieres que hablemos, ya te digo que al final tenéis mi mail y pues estaríamos encantados. De todas maneras, os dejo el mail aunque esté al final y así ya lo tenéis. Aquí vemos algunos talleres que hemos hecho también, no con institutos, sino un poco participando con todo tipo de público, más bien para familias. Entonces, respecto a la pregunta que me hace Ángel antes de seguir, sí, hay varias propuestas de talleres y que ahora os los enseñan, unos son para primaria, otros van más para secundaria, porque claro, hay algunos talleres en los que los de primaria no llegan al nivel o les parece más aburrido y al revés. Bueno, os cuento un poquito lo que vemos en estas diapositivas y yo ya paso a Inés, que ha estado en los talleres, que os puede contar un poco, que os cuenta lo que vamos a hacer mañana de cuentalibros y además que os cuente, como vio ella, también esto de estas fotografías que estamos viendo. Esta experiencia, que fue una cosa muy bonita, la hemos iniciado este año. En los jardines, como veis en esta diapositiva, tenemos un montón de espacio. Entonces lo que intentamos es crear un cuento colaborativo en el que todo el mundo pudiera participar, tanto padres como niños, adultos, personas que pasasen por allí, que entrasen, dejasen una frasecita y fuesen contando un cuento. Bueno, ha sido el primer año que lo hemos hecho, yo he quedado bastante contenta, pero había que redirigir un poquito a la gente, porque los niños a veces tienen una imaginación demasiado desbordante, pero estuvo bastante bien y ese es el tipo de actividades que estamos intentando fomentar ahora. Que os repito, si queréis proponer algo, pues encantados de estudiar las propuestas que hagáis. Y en esto, que quizás me parece lo que quiere Inés que explique un poquito mejor, vemos una diapositiva de una gincana que hemos hecho de lectura. Os cuento un poco lo que hicimos en la gincana y ya Inés os puede contar cómo vio ella la experiencia de este cuento gigante y cómo trabajó con los alumnos en los talleres y lo que vamos a hacer mañana. Sí, nos suelen llevar la delantera siempre, sí. Bueno, pues os cuento un poquito esto que hicimos de la gincana. Nuestra idea era que los niños leyesen algunos textos, se quedaran con ganas de leer y además que trabajasen un poco con los padres. Lo que hicimos era, aprovechando toda la sede del Palacio de la Isla, que es enorme, no sé si os hacéis idea con las fotos, pero es bastante grande, esconder algunos textos que tuviesen que ver con las características del sitio donde se habían escondido. No sé si me he explicado muy bien, os pongo el ejemplo de la fotografía última que os he señalado, la que está arriba a la derecha. Lo que hicimos en esa escalera, donde están mirando los niños, era colgar un fragmento de historia de una escalera, por ejemplo. Y ahí había un pequeño fragmento en el que se hablaba de una lagartija que tenían que buscar en un muro y en una greguería de Ramón Gómez de la Serna. Así sucesivamente. Los padres iban con los niños y al final tenían que superar una prueba que era leer con un parche en el ojo los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. E identificar cuál era la canción desesperada. El que ganaba tenía luego una recompensa, etc. El parche en el ojo era, por cierto, porque venían de leer la canción del Pirata de Esproncera. Bueno, la experiencia fue bastante positiva, nos gustaría repetirlo al año que viene y Inés también estuvo allá, aunque no participó, de apoyo moral o logístico, no sé. Y os puede también contar un poco cómo lo vio ella. Hay cosas que mejorar, por supuesto, porque tanto lo del cuento como lo de la gincana es el primer año que lo hacemos. Y lo mismo la colaboración con Cuentalibros, que ojalá que se haga algún viernes más. Pero la idea es que los viernes de verano y sobre todo las tardes de verano se aproveche el Palacio de la Isla y que durante el curso escolar estemos un poquito más abiertos a lo que son los centros docentes, a los profesores, a los alumnos, etc. Y también que a través de este webinar haya alguien que diga bueno, pues me apetece proponer algo o me apetece pasar a visitar el Palacio de la Isla o al menos que conozcáis lo que hacemos y que los cursos, congresos, conferencias, exposiciones se aprovechen y se vean. María Ángeles, respecto a Leonardo da Vinci, hemos presentado varios proyectos algunos años y en principio parece que no nos funciona muy bien o no parece que haya mucha salida, pero si algo se propone, pues estupendo. De talleres de verano hemos realizado también algunos por el Día del Español, el día 23 de junio, lo que hace el Instituto Cervantes hicimos algo parecido con mi palabra favorita y hicimos algunos talleres con jóvenes adolescentes de fomento de la lectura y el problema que tenemos con el tema del verano es que cerramos tres semanas en agosto pero por lo demás estamos intentando movernos en verano este es el primer verano que empezamos a hacer algo más porque años pasados, no se ve en las fotografías, pero detrás del Palacio hay una parte del jardín muy amplia, allí tenemos un escenario y lo que hacemos es aprovechar para hacer allí algunas actividades las que os he contado antes con periodistas famosos también un año proyectamos allí fuera el Día de la Bestia y luego vino Álex de la Iglesia a comentar la película con los asistentes y proyectamos también el orfanato y vino Juan Antonio Bayona después así que lo que intentamos hacer es no para jóvenes sino un poco atractivo para jóvenes y también para adultos somos una entidad privada sin ánimo de lucro pero los fondos que recibimos son principalmente de la Junta de Castilla y León y en nuestro patronato tenemos también y recibimos fondos de las nueve provincias de las diputaciones y de los ayuntamientos de las nueve provincias y luego también están los ayuntamientos de Aranda, de Duero, de Miranda, de Ebro que ahora me habéis pillado y me he quedado un poco colgada eso sí, no, ningún pueblo más y de las universidades de Castilla y León la de Burgos, la de Salamanca, la de Valladolid y la de Burgos las cuatro están ahí metidas y de hecho el método español del que os hablaba antes también lo han colaborado las cuatro universidades pues os dejo con Inés cualquier cosa o cualquier duda yo voy a seguir aquí al lado y gracias por esas palmas María Jesús bueno, pues os dejo con Inés que bueno, buenas tardes a todos ya os veo que estáis muy interesados con todo lo que está contando Mercedes la verdad es que merece la pena y bueno, yo voy a contaros un poquito pues mi visión como profe de lengua y como burguesa que vivo la realidad del día a día del instituto como os ha dicho Mercedes yo asistí a la gincana que hicieron el otro día para familias fue una actividad que que encuadraron dentro de las fiestas de San Pedro que fueron la última semana de junio las fiestas de la ciudad y lo cierto es que a mí ya dejando a un lado mi condición de profesor de lengua simplemente como ciudadana de Burgos ver a la gente a familias correteando por ese edificio que como os ha dicho antes Mercedes tiene mucha solera y parece que impone la gente se queda en la puerta mirando a lo lejos en el jardín lo mira pero no se atreve a entrar ver pues eso bueno, no fueron muchísimas familias seguro que en años venideros serán más pero ver a unas cuantas familias allí participando los padres con los hijos leyendo leyendo juntos dando vida a ese palacio corriendo por buscando las las pruebas y viviendo allí no sé un par de horas o tres no sé lo que duró para mí fue fue una experiencia muy bonita tener eso eso en la ciudad y luego aparte pues estas cosas que están pasando o sea que están haciendo el cuento gigante etcétera estoy viendo que claro parece que está escribiendo Inés y es Mercedes la que escribe ahora vale ya lo aclara ella también como nos hemos cambiado simplemente para que lo sepáis así que bueno pues yo con el cambio que está tomando porque os veo que estáis aportando un montón de ideas y es estupendo y estáis preguntando muchas cosas como eso con interés de si el Instituto de la Lengua ya ha hecho determinadas actividades talleres etcétera etcétera y la verdad es que se están moviendo mucho últimamente pero quizá hasta pues no sé relativamente un año o bueno yo no sé decir exactamente la fecha pero mi sensación como como burgalesa y como profe de lenguas que el instituto lo veíamos un poco en general la gente como una sede en la que eso se sabía que los miembros de las reales academias de la lengua se reunían se hacen estudios del español se dan cursos de formación al profesorado pero los profe de lenguas nos acercábamos para eso y pues los ciudadanos en general no se acercaban hasta ahora que están tomando estas iniciativas de abrirse a la gente y yo creo que es algo buenísimo y bueno la iniciativa de hacer todo este webinar viene de que dentro de todas estas ideas que está teniendo últimamente el instituto de la lengua para abrirse al público pues a mi Mercedes me me propuso hacer una tarde de cuentalibros en en las jardines del palacio porque como os ha dicho realmente hay mucho espacio verde alrededor es un entorno privilegiado y perdona que corte esta frase así pero es que sí José Luis tienes que volver a Burgos es que es difícil que te lo diga esto José Luis entonces sí a ver si te vienes para acá a ver bueno perdonadme no voy a estar al chat porque me distraigo que eso Mercedes me propuso utilizar los jardines del edificio para hacer una tarde de cuentalibros o unas cuantas tardes bueno empezamos a pensar sobre el tema yo se lo propuse al equipo de cuentalibros y nos pareció les pareció y nos pareció estupendo a todos porque bueno es una manera de acercar la lectura y las recomendaciones lectoras en general al público de otra manera y de realizarlas de otra forma fuera de casa fuera de los centros escolares y bueno pues eso hacer unas recomendaciones de otra manera además esto surgió después nos dimos cuenta vamos valoramos fechas Mercedes y yo a ver qué día podía ser mejor en Burgos la climatología es complicada vale que estamos en verano pero aquí puede o sea igual hubiese sido una fecha buena hacerlo en primavera pero por la tarde aquí a veces se levanta el viento y es complicado estar en los jardines bueno había otra serie de cosas la semana de San Pedro por medio y tal bueno y al final decidimos hacerlo mañana que es día 13 de julio y ha coincidido que tenemos al fin y al cabo vamos plantea un poco como una fiesta de celebración porque hoy día 12 es el primer cumpleaños de cuentalibros hoy hace un año que empezó el proyecto y bueno yo la verdad estoy muy ilusionada con lo de mañana porque bueno además de tener una especie de fiesta de cuentalibros poderlo hacer con Mercedes va a venir otra persona del equipo va a venir Maru mañana hacerme compañía entonces bueno pues es una manera de celebrar el primer año cuentalibros que me hace muy grata y bueno yo no sé si los que nos estáis escuchando conocéis el proyecto porque ya se ha hablado en otra ocasión se hizo un webinar especialmente dedicado a cuentalibros pero bueno en resumen no sé si el webinar se puede enlazar María Jesús y la gente porque creo que como quedan grabados igual en cualquier caso os lo cuento de manera rápida perdóname medio minuto sí yo creo que no va a haber ningún problema en enlazarlo puesto que el vídeo del webinar de cuentalibros en su día está subido al canal de youtube de internet en el aula este también se va a subir y ambos van a estar en la red social tanto en los en el espacio que tenemos para webinars grabados como en el grupo de cuentalibros así que va a quedar ahí enlazado todo ese problema la gente lo puede lo puede consultar con más tranquilidad pero bueno yo rápidamente os cuento un poco cuentalibros es un proyecto colaborativo en el que participan han participado a lo largo de este año muchas personas de diferentes maneras detrás de él para organizar todo lo que es el tinglado de hacer las entradas en el blog y darle forma estamos varios docentes yo creo que a día de hoy somos 14 o 15 porque en la última semana hemos tenido algunas incorporaciones y bueno somos esos docentes de diferentes materias diferentes niveles y que lo que queremos es fomentar la lectura y trabajar la competencia lingüística en los centros educativos básicamente es un blog aunque tiene también su canal de Youtube su canal de Nivox tiene su biblioteca de códigos QR gracias a José Luis y bueno pues eso tiene una serie de servicios asociados pero básicamente cuentalibros es un blog en el que se recogen recomendaciones lectoras de todo tipo de lectura no solo novelas poesía teatro cómic no todo tipo de lectura lectura científica lectura de matemáticas lectura de recetas de cocina lectura de blogs todo lo que a alguien le guste leer y lo quiera recomendar y bueno eso es una ficha de lectura pero 2.0 y eso lleva un año funcionando y creo que hay alrededor en este curso han participado unos 80 alrededor de 80 centros educativos desde nivel primer ciclo infantil o sea guardería hasta la universidad centros de toda España y bueno el proyecto aunque lógicamente como son los docentes lo enfocamos a los centros educativos está abierto a todo tipo de público así que lo que vamos a hacer mañana es a las 5 y media de la tarde y ya te cuento esto María Jesús lo que vamos a hacer mañana es que a las 5 y media de la tarde dentro del palacio en esa sala de conferencias que os ha enseñado antes Mercedes yo voy a hacer una presentación de lo que es el proyecto porque bueno hay gente en la universidad de Burgos se ha ido a contarlo un par de veces la gente de mi entorno lógicamente amigos y compañeros del instituto familia y tal pues ya lo conoce pero bueno pues lo voy a presentar también por si tenemos la suerte de que acuda gente de Burgos que desconozca el proyecto entonces después de la presentación vamos a preparar en los jardines un café con unas pastitas y un ambiente así de tertulia y a todo aquel que acuda y quiera recomendar alguna lectura pues le grabaremos gracias a que el instituto nos presta su espacio y nos presta sus cámaras ya no voy a grabar yo con mi móvil como he hecho las otras recomendaciones entonces hasta que estamos de fiesta de cumpleaños son grabaciones de lujo así que bueno pues esperemos que la gente se anime yo sí que sé ya de alguna persona que está eligiendo su libro y tal así que pues eso es lo que se pretende pasar una tarde a gusto en los jardines hablando sobre lectura y esta es la idea por lo que ha surgido todo yo os dejo aquí y bueno ya María Jesús va a colgar también la otra información sobre cuentalibros pero tenéis ahí el perdón la dirección del blog nuestro usuario de twitter y nuestro mail por si hay gente que quiere ponerse en contacto con nosotros manda sus recomendaciones o vamos cualquier tipo de de idea o de comentario que nos quiera hacer pues estamos dispuestos a vamos estamos ahí para lo que queráis y además de de cuentalibros yo os quería contar también como os ha dicho mercedes yo como como profe de lengua que este año he tenido la suerte de trabajar aquí en Burgos he asistido con mis alumnos si veis esta de aquí soy yo mi compañera Noelia que fuimos las dos con todos nuestros alumnos de segundo de la ESO a realizar los talleres que proponía el instituto como veis este es el el díptico con el que informaban y no sé quién preguntaba antes si había talleres enfocados a primaria pues como veis aquí este está enfocado a primaria y secundaria este solo a primaria y aquí también tenéis primaria y secundaria veis pues estos son los talleres que el instituto ha organizado este curso es la primera vez que hace algo así que oferta talleres para los alumnos de los centros educativos creo si no me equivoco si me equivoco mercedes me corregirá que hemos disfrutado de ellos dos institutos de secundaria y un colegio de primaria creo que solo a cuatro en total bueno un instituto repitió yo la verdad es que en mi instituto ah mira tres colegios de primaria no lo sabía en mi instituto se quedaron con ganas de poder ir también el grupo de PCPI pero bueno pues como lo decidieron al final cuando ya estaba terminando el curso no había fechas disponibles se juntaba con cursos que tenía el instituto programado y tal bueno pues está abierto efectivamente como dice mercedes para el año que viene pero bueno yo ah bueno y además el año que viene estos talleres y no sé si otros entran ya a formar parte de una una programación que oferta el ayuntamiento de Burgos tiene unas cuantas actividades dentro de un programa que se llama la ciudad también enseña entonces las tiene divididas por actividades que se relacionan con la asignatura de lengua o con sociales con historia y bueno por primera vez los talleres del instituto de la lengua bueno como os digo solo se han hecho este curso pero el curso siguiente ya estarán encuadrados dentro de el programa del ayuntamiento de la ciudad también enseña y bueno para mis chicos fue fue estupendo la verdad bajamos con la idea bueno yo les bajé andando por la ciudad está casi a una hora de distancia pues de punta a punta nuestro instituto con respecto al palacio pero bueno los chicos no pudieron no pudieron tener su excursión de fin de curso por determinadas razones entonces bueno decidimos llevárnoslo llevárnoslos todo el día y preparamos una especie de gincana muy simple en la que a lo largo del recorrido tuvieron que hacer diez pruebas muy sencillitas y una de ellas era preguntar a la gente que encontrasen por la calle algún verso de un poeta se localizó esa prueba empezaba la tenían que resolver en la calle Antonio Machado que pasábamos por ella a lo largo del recorrido y bueno aunque les costó porque la verdad es que nosotros llegamos al instituto a las once de la mañana y antes de las once de la mañana en algunas calles es complicado a las nueve o nueve y media de la mañana encontrar a gente y más gente que te sepa decir un verso pero bueno se abrió el abanico les dijimos que también podían preguntar por refranes o por frases de canciones y bueno al final los chicos sí que recopilaron más o menos prácticamente todos tenían su frase y la idea era que ellos no sabían que al llegar al palacio iban a hacer un taller de marca páginas la idea era que utilizasen esa frase para hacer su marca páginas lo cierto es que pocos utilizaron esa frase porque bueno ya sabéis los chicos de 14 años 15 están les encanta pues a muchos el rap a otros dedicatorias que se escriben en la carpeta o frases interesantes tweets y cosillas así entonces bueno pues no importa la cosa es que nosotros hicimos esa prueba por si alguien no sabía qué frase escribir de todas maneras allí en el instituto yo ya sabía que les iban a a dejar también unos libros con micropoemas por si querían utilizarlos y bueno el caso es que después de enseñarnos el palacio y contarnos o sea enseñarnos y contarnos un poco la historia del edificio y enseñarnos cómo trabajan con el español y el método de español etcétera nos fuimos a esa sala y los chicos realizaron sus marca páginas bueno todos algunos hicieron hasta 6 u 8 marca páginas bueno los decoraban como querían las frases que ellos querían luego la gente del instituto les dejó material para que lo plastificasen y bueno los chicos la verdad es que con los marca páginas estuvieron encantadísimos y se lo pasaron genial y después como teníamos tiempo realizaron también el no le veo el taller de letras iluminadas este es se les explicó allí la gente del instituto les explicó cómo se realizaban las letras capitulares y por qué por qué se introducían dibujo en la letra principal etcétera y bueno los chicos se les entregó se les entregaron las diferentes letras para que ellos calcasen la letra de la inicial de su nombre o la chica que les gustase bueno la letra que quisieron hubo gente que se llevó hasta 3 letras también y lo hicieron la verdad a mí me parecía una actividad que quizá no les gustase demasiado bueno igual es porque mi relación con la creación artística es bastante pésima pero a los chicos pues si veis les encantaron o sea estos aquí están realizando el taller pero bueno yo a lo largo de días posteriores las chicas venían pues mira profe pues la he decorado así la mi letra la he quemado otras tantas las habían plastificado las habían puesto en casa y bueno pues y los chicos eligieron algunas algunos eligieron los dibujos con los que se sintiesen identificados por ejemplo veis este chaval que es un loco de la informática pues aquí dibujó la manzanita de Apple el símbolo de Windows el de Ubuntu y tal pues eso es lo que con lo que él se siente identificado y aquí por ejemplo pues se veis algunos de los marcapáginas esta chica pues quiso hacer uno para instituir la lengua y que se lo quedasen aquí hay un montón de ellos la verdad es que no he querido meteros la foto de todos porque bueno tampoco tiene mucho sentido pero la idea es transmitiros que para los chicos el taller fue muy entretenido y yo creo que muy vamos muy provechoso lo disfrutaron mucho y yo creo que eso es muy importante así que bueno esto es un poco lo que yo os quería contar aquí bueno las direcciones de cuentas los hemos dado antes aquí se ha puesto Mercedes todas las la dirección del instituto y todas las la dirección física es esta el palacio de la isla y aquí todas las direcciones que os pueden servir la red y bueno yo por mi parte no tengo nada más que añadir no me he fijado en las preguntas no sé pues mira Mercedes me dice que se haga unas cosillas en el tintero así que si queréis os la paso y por mi parte nada más muchas gracias a todos por estar aquí una tarde de julio a estas horas venga os dejo con Mercedes muchas gracias a ti muchas gracias a ti Inés venga hasta luego vale Jesu vale espérate paso venga hola 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 de nuevo Mercedes hola solo perdón eh es que me he quedado con una cosilla en el tintero que por ir un poco rápido ya pero los nervios pues bueno solamente os quería contar que además hemos empezado a hacer este año una actividad con institutos también que la hemos recuperado que ya hicimos una vez en Aranda de Duero y lo que hacemos es trabajar con un escritor no son mundialmente conocidos pero bueno por lo menos están leyendo algo y lo que hacemos es mandar a los institutos un cuadernito pequeño con algunas poesías para que trabajen con ellas lo han hecho ahora lo tenemos hecho de tres escritores de aquí uno es Antonio Lebouza otra es Esperanza Ortega y otro es Luis García Jambrina y lo que hacemos es hacerles unas actividades que tipo libro de texto trabajan con ellas y luego el escritor va con ellos al aula después de haber trabajado eso durante un mes o quince días os lo digo por si eso a alguien también le interesa que era lo que se me había quedado un poquillo en el tintero de contaros vale por lo demás muchas gracias a todos por habernos escuchado y a María Jesús por las atenciones técnicas y la paciencia no por favor muchas gracias a vosotras no me tenéis que dar las gracias no he tenido ninguna paciencia técnica ni nada es un placer ha sido un placer bueno con Inés ya hace un tiempo que trabajo siempre es un placer y contigo estupendísimo encantada encantada de colaborar con vosotras creo que la iniciativa merece toda la difusión os deseo toda la suerte del mundo no solo para mañana sino para el resto del curso y en todas las iniciativas que toméis un placer yo no sé si alguien tiene ahora alguna pregunta Joaquín pide un favor no sé si Joaquín pide un favor pero creo que podéis empezar un tour por toda España con esto que habéis contado creo que en toda España van a querer que estéis ahí llevando esto pues oye ojalá las cosas se hacen para que se disfruten y se muevan yo desde luego Ángel ya está diciendo que no sé Ángel Turrado ya nos dice que él va a ir desde León y vamos yo lo promocionaré también en mi zona vale pues oye muchas gracias Elizabeth eres de Guadalajara me he quedado con la duda ah pues una muy bonita ciudad y como dice Inés que Burgos tiene mucha oferta para los chicos y para los adultos y para los adultos que quieran venir a visitarnos muchas gracias a todos gracias a vosotras no sé si alguien más tiene alguna pregunta o Joaquín tiene ahí una preguntita no sé muy bien a qué te refieres del congreso de la lengua de septiembre si me lo puedes explicar un poco mejor es que no bueno mientras lo explicas Joaquín ah en Salamanca vale vale en principio en principio creo que vamos a estar presentes allí pero no sabemos muy bien cómo va a ser la colaboración que vamos a tener vale cuando me has preguntado antes pensaba que te referías a un congreso que vamos a organizar seguramente nosotros sobre las glosas y lenses que este es el mil años después se va a titular de hecho el congreso vale entonces vamos a organizar un congreso y pensaba que te referías a eso en Salamanca no está todavía muy cerrada cuál va a ser la colaboración y respecto a la pregunta de María Rosa nosotros cerramos las tres últimas semanas de agosto o sea podéis poneros en contacto siempre que queráis de todas maneras yo estoy un poco adicta a internet en el móvil así que lo leo pero bueno no igual hay cosas que no puedo contestaros porque está cerrado muchas gracias Ángel pues lo he dicho muchas gracias a todos por venir si alguien tiene alguna otra cosita y si no pues nada los jueves que viene volvemos con un nuevo webinar será ya el último del verano vamos a tener a Toni Solano y Daniel García hablando del Quijote sincopado y estaremos ahí el jueves 19 a las 7 y media a lo largo de esta semana en el fin de semana si puedo o antes os colgaré el vídeo de la grabación del webinar de hoy y también el podcast y nada más daros las gracias otra vez Inés, Mercedes por venir y gracias a todos por asistir y hasta el jueves hasta el jueves venga un abrazo a todos adiós gracias a vosotras adiós